¡Aplausos! ¡Sé que va a suceder la revolución sexual y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener razón! Bueno, ¿estás listo para ir? Tú, que recibiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal. La anticipada es un futuro catastrófico, que te inclinaste por sentirte siempre mal. ¡Sé que va a suceder la revolución sexual y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener razón! ¡Sé que va a suceder la revolución sexual y hace días que no, que a veces no hay que tener razón! Bueno, ¿estás listo para ir? Tú, que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal. ¡Sé que va a suceder la revolución sexual! 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 Hoy empieza la revolución Gracias por ver el video